Hola a todos, espero que bien hacer este video para saludarlos y también para recalcar algo importante. En la imagen que están viendo acá, la hemos compartido de hecho, se han generado algunas preguntas. La más recurrente ha sido si vendemos la camiseta en réplica y con el nombre y el número de la persona. No, no vendemos eso. Eso para empezar. Ahora, hemos tenido, tenemos de hecho ahora un par, tendremos más adelante alguna por ahí ya comprometida con un jugador. En ese caso sí, claro, pero es de jugador. Y yendo al tema de la imagen o volviendo al tema de la imagen, quiero mostrarles un ejemplo de cómo funciona o para qué podría funcionarles. A ver, acá tengo la imagen. Evidentemente no me llamo tu nombre, ¿no? Pero es un ejemplo. Y el 27, porque claro, lo bató YouTube, son los jugadores más representativos. Uno ya no juega, otro está jugando de Sporting Cristal. La persona que compra el CD, justamente que suena ahora, con las 68 canciones, tanto antiguas y últimas de Sporting Cristal, se les está obsequiando, esto dura hasta lunes nada más, obsequiando un fondo de pantalla. ¿Cómo funciona? Bueno, vamos con ello. Pones en imagen, que te enviamos por correo, por lo alta, por lo pesada, por lo nítida que es. Le das configurar, fondo. Yo voy a elegir el de acá, el desplazable. Tienes opciones en tu celu. Le doy OK, le pongo ambas. Va a estar cargando. Evidentemente, puedo mostrarle de fondo de pantalla, no le de bloqueo, porque si pongo bloqueo, ya no voy a poder grabar el video en esta pantalla de video. Y, a ver, esperamos un poquito. Va a quedar así. ¿No? Esta es la imagen. Voy al menú, salgo de acá, y queda esto. ¿No? O sea, se puede movilizar, digamos, un poco la visibilidad de la imagen. No obstante, la otra opción es que quede en pantalla completa, ¿no? De manera vertical, llenando toda tu pantalla de celular. Hay dos opciones. Esa ya la eliges tú. Lo cierto es que te enviamos con el nombre y número que tú desees, por la compra del CD a solo 10 soles. Gracias. Gracias. Gracias.